Guerra de bombas, calibres, fusiles, guerra donde nadie es invencible Donde siempre matan al día delante, porque está siempre en la zona de alcance, en la zona de combate El truco está en la estrategia, si no indiferencia la ciencia es no perder la paciencia Ni la cabeza, la destreza, el luchar con todas las fuerzas, la guerra acaba siempre en violencia La guerra nos acaba diariamente, muere siempre gente inocentemente Soldados que siempre mueren en batalla, son los primeros a los que le pegan una bala Mueren y sus madres rompen en llanto, la guerra nos quita a los hijos y a los hermanos Guerra la culpable de muertes, hambre, masacres, violencia a todas partes, rivalidades, tristratos sociales Por culpa de la guerra hay gente viviendo en las calles, casi muriendo de hambre Por personajes que con bombas destrozaron sus paisajes, putas guerras callen, llover menos agua que sangre De la guerra a la paz damos un paso adelante y dos atrás, guerra hace que la inocencia sufra las patadas Guerra, quien se la inventó, el que lo haya hecho, que se esté camando en el invierno Volviendo ya al tema, en la guerra es pobreza y se apodera de la gente más perversa La meta de ella es dominar este planeta Guerra la causante de muerte, de sufrimiento constante e inconsciente Guerra la causante de muerte, de sufrimiento constante e inconsciente Siempre sufre alguien ajeno a ella, porque siempre nos llenamos santo de mierda Guerra, guerra, guerra y más guerra Tanto quisiera que tú no existieras y que no quiero más sufrimiento A cada momento, quiero pasar este mundo de excremento No más indiferencias entre países, no más corazones fritos y fusiles y calíbenes, no más Guerra, quiere apoderarse del planeta Y cuando eso pase en el cielo no habrán estrellas La oscuridad total quedará en la tierra La guerra no tiene piedad de matar a cualquiera Ella aparece cuando tú menos se lo esperas Ahora que hay tiempo toca vencerla y dice que juntos unidos no dejaremos que crezca No dejaremos que crezca unidos a la mierda, la guerra La mierda, la guerra La mierda, la guerra La mierda Hay que protestar Lo que queremos No más guerra 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 No más No más No más No queremos más Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.